Una persona fue asesinada en el municipio de Convención en un hecho de intolerancia registrado en vía pública del municipio. Esta persona fue identificada como Wilmar Fabián Flores, de 23 años de edad, de Barranca Bermeja, Santander. Desafortunadamente la falta de tolerancia, se encontraban consumiendo bebidas embragantes en el sector y se hicieron palabras de grueso calibre y pues ahí es donde inmediatamente por la falta de tolerancia de los ciudadanos no se pudo cumplir una conciliación entre ellos y se agredieron físicamente. Al parecer estos muchachos venían cumpliendo labores en el sector agrícola, al parecer se dedicaban a la parte de la agricultura. Flores, de manera oportuna, fue remitido al municipio de Ocaña para ser valorado en el hospital regional en donde lamentablemente falleció. Ante la gravedad de las heridas propinadas por el agresor.